Buenas tardes. Anoche, ante sus hijos, colaboradores, destacados artistas latinoamericanos, Don Francisco protagonizó el último capítulo de Sábado Gigante. Una emotiva despedida donde la 4, Valentín Trujillo y hasta el Chacal de la Trompeta se presentaron por última vez. Incluso el presidente Barack Obama tuvo palabras de despedida para el animador. Los mejores momentos del capítulo final en la siguiente nota. Sábado Gigante, usted sabe, el mejor pretexto para quedarse en casa. Así, con las palabras de Violeta Parra, Sábado Gigante decidió partir su despedida. Último capítulo para celebrar 53 años del programa más importante de habla hispana y en el que Don Francisco no estuvo solo, su esposa, hijos, nietos y cada uno de los colaboradores en Chile y en Miami fueron la fuerza de este homenaje. Mañana comienza el resto de mi vida. Cinco décadas de trabajo con grandes personajes y artistas que marcaron historia. Así, la 4 e incluso Valentín Trujillo tuvieron su propia despedida en el escenario. Incluso el Chacal de la Trompeta hizo de las suyas por última vez. En 1988 mostramos completamente como eran las torres gemelas. Y como no destacar, el trabajo periodístico de Don Francisco, no solo en la Cámara Viajera, sino en destacadas y recordadas entrevistas con los candidatos y presidentes de Estados Unidos. Siempre saben que tienen que pasar por Sábado Gigante. Y si no, no llegan a la Casa Blanca. El presidente Obama y su esposa también tuvieron palabras para el animador. Homenaje con destacados artistas que alguna vez tocaron en el escenario como Luis Fonsi, Enrique Iglesias, Laura Pausini y Juanes. 53 años y varios días se cierran aquí. Aquí adentro están esos años. Simbólica despedida para cerrar el mayor de los capítulos de Don Francisco. Ese que duró más de 5 décadas, 6 de esos años entre Chile y Miami, transformando cada sábado en un Sábado Gigante. La vida continúa. Y por eso al terminar solo quiero decirle... ¡Sábado Gigante! ¡Hasta siempre! Gracias, buenas noches.